Sí, como te señalo, el día de hoy nuevamente con noticias relevantes en el tema de mercados, una noticia que acaba de pasar hace apenas un par de horas, y es que Banco de México bajó la tasa de interés de manera sorpresiva, no se esperaba que lo fuera a hacer, está reduciendo en 50 puntos base las tasas en México, con lo cual le está llevando a un nivel de 6%, y esto pues es resultado de lo que hemos venido platicando, de todo este deterioro económico y financiero que se ha venido dando en la economía, derivado de la pandemia y además la debilidad económica que se ha estado gestando, y esto combinado con la baja en los precios del petróleo que ayer estábamos señalando, que definitivamente pues bueno, dará un golpe muy fuerte al crecimiento de la economía, el consenso de analistas ya se está moviendo nuevamente, traíamos un promedio de caída del PIB para este año de 4%, y ahorita ya estamos viendo casos de bolsa que se están yendo ya a niveles de 9%, destacable lo que hizo hoy Banco de México, como te repito, y bueno además de eso también está anunciando una serie de medidas, son 9 puntos en particular que el Banco de México está señalando para amortiguar o para dar un alivio en la parte financiera, y medidas de liquidez por supuesto, en general lo que está anunciando son medidas por 750 mil millones de pesos, que representan el 3.3% del PIB. Ante esta noticia, bueno pues lo que vimos fue una ligera reacción en el tipo de cambio, el dólar se ubica ahorita en 24.40, está previo a eso en 24.2, está teniendo una depreciación de 1.54% y bueno pues es esta situación que habíamos venido comentando con respecto a la economía. En temas bursátiles lo que estamos viendo es que la bolsa está cayendo 1.4%, a nivel internacional también los mercados están presionados nuevamente por todo este entorno petrolero, en donde el Nasdaq está cayendo 3.2%, el S&P 2.7% y el Dow Jones 2%. El escenario sigue siendo el mismo que platicamos el día de ayer, esta situación de precios del petróleo a nivel internacional que ayer los llevó a cerrar en niveles negativos y que bueno ahora que estábamos hablando de contratos y que está venciendo el de mayo hoy, pero que los inversionistas voltean hacia el siguiente contrato que es el mes de junio que también está presentando retrocesos, pues es lo que los pone, se manifiesta la incertidumbre con respecto a la economía y como bien te había dicho hay empresas petroleras, Exxon que están teniendo ya también serios problemas y bueno pues esto sigue mostrando debilidad en las operaciones financieras. Y ese es el reporte, Miguel. Muy bien, amiga Marisol Huerta, muchísimas gracias. Solo una pregunta de un breve minuto es ¿Qué impactó esta reducción en la tasa que hace del Banco de México? ¿Qué significa en términos muy llanos y nos puede impactar a nosotros o cómo impacta al usuario? Pues mira, lo que está tratando justamente es al tener bajas tasas de interés en la parte del consumo, lo que está aliviando un poco es que los créditos sean menores, es decir que ahora tratar como de dar un apoyo de liquidez a las empresas con tasas de interés hacia la baja, incentivar un poco la parte del consumo cuando se pueda recuperar, que puedas salir y que con esta situación también puedas tener confianza de salir a la calle y estar buscando créditos. Entonces es algo que se está haciendo, bajar las tasas de interés también como apoyo a la economía. Muy bien, pues muchísimas gracias, amiga Marisol Huerta, experta bursátil y subdirectora del Banco B por más de análisis. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.